Justamente, hoy por hoy nuestra planimetría, bueno, hemos venido haciendo este trabajo hace ya bastantes años, seis a siete años nosotros como directiva, y se encuentra actualmente acá en el Consejo Municipal, ¿no? Hay ciertas observaciones técnicas, nos han hecho saber, entonces, queremos pedirle a la alcaldesa, a las autoridades acá del Consejo, tenemos entendido que hoy es alcaldesa interina la concejal Eva Pacheco, presidente de la Comisión, CIPCA, ¿no? Entonces, que nos puedan colaborar, que se viabilice esta planimetría de la urbanización Villa Esperanza, que bueno, como les había dicho anteriormente, ya tenemos cincuenta y seis años, y no tenemos y no gozamos de esta planimetría, ¿no? Que es un documento madre también de cada urbanización. Entonces, aprovechando también esta oportunidad, pedirle a la alcaldesa Eva Copa, hoy a la alcaldesa interina también, Eva Pacheco, al Consejo Municipal, de que nos puedan colaborar, ¿no? Y, por supuesto, vamos a ser nosotros también agradecidos con las autoridades por su apoyo siempre. Bueno, en el distrito bastantes obras han habido, ¿no? En nuestra urbanización, recientemente se ha aprobado una construcción de asfalto flexible en la avenida Arturo Valle, fue la sesión la pasada semana, y bueno, tenemos, sí, de Villa Esperanza, en Villa Esperanza. Está pasando por el complejo, si es un tema que están trabajando el Comité Ejecutivo, ¿no? Nosotros estamos en esta ocasión como urbanización. Por supuesto, debería de considerarse, ¿no? Pero estos ya son otros temas también. Deberían de ampliarlo.